Tú querías bachata There you go Amigo mío, siéntate para apuntarte Lo que acaba de pasar Se juntaron mis dos amores Y tormenta de emociones Una copa, dos mujeres, qué problema Dios mío, qué irá a pasar Se juntaron mis dos amores Quedé atrapado y mis errores ¿Qué hacen aquí? Nadie me ha viendo esta discreta reunión Baby, please Por ti nosotras es más grande que nuestro amor No hay que batallar Sigo dispuesto y estoy aquí No pasa nada Jugué con fuego y al final perdí Fue tan fuerte la pasión Enamorado de las dos Estoy perdido en mi bar Una me ha arrancado el alma La otra rompió mi corazón ¿Quién iba a decir que me podía ocurrir? Jamás he estado en esta situación No quiero elegir Tampoco voy a huir Sin remedio tengo que preguntar ¿Qué hacen aquí? Nadie me ha visto esta discreta reunión Baby, please No di nosotras es más grande que nuestro amor No hay que batallar Sigo dispuesto y estoy aquí No pasa nada Jugué con fuego y al final perdí Listen up Don't hate the player Hate the game And if you didn't know Now you know It's so be love It's so be love Yes, in the heat Nadie me evitó esta discreta reunión Baby, please No di nosotras es más grande que nuestro amor ¿Qué hacen aquí? Nadie me evitó esta discreta reunión Oh, baby, please No di nosotras es más grande que nuestro amor No hay que batallar Sigo dispuesto y estoy aquí No pasa nada Jugué con fuego y al final perdí Uh, 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 uh Yeah, 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 oh, baby Uh, 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 uh Oh, uh, 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 uh ¡Gracias!